Sabemos que Turquía siempre es un equipo sólido y a cualquier choque van a ir fuerte. Luego también buscan mucho a las espaldas de las defensas, entonces hay que estar atento a las vigilancias y luego ser nosotros mismos con el balón. O sea, siendo nosotros mismos vamos a hacerle daño. Los tres puntos fuertes de esta familia yo creo que son la solidez defensiva que tenemos, el carisma que tiene cada uno y luego individualmente somos cada uno, somos un puñal cuando vamos de cara a portería. Incluso cuando estuvimos con 10 estuvimos mejor que con 11. No sé por qué fue la verdad, pero la verdad que cuando se ponen difíciles las cosas es cuando mejor está el equipo.